Llegué a Pamplona el jueves 26 porque al día siguiente participaba en una mesa redonda en el CNTA, el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria. El evento era en San Adrià, donde está el CNTA, así que salimos pronto de Pamplona y a eso de las 12 empezó la mesa redonda en la que estaba Cristina, ya sabéis Garbancita, Itziar de Reino Gourmet y también estaba la gente de la red Chill. Fue especialmente interesante porque la audiencia estaba bastante verde en esto de la famosa 2.0 y experiencias así te ayudan a coger perspectiva. Después volvimos a Pamplona y como estos días se celebra la Semana del Pincho de Navarra, pues salimos a probar unos cuantos. Ya había estado el año anterior y la verdad es que tienes la oportunidad de probar mil cosas diferentes. Y ya el sábado fuimos a comer a Rodero, uno de los mejores restaurantes de Pamplona y disfrutamos de un menú degustación de la mano de Coldo Rodero excelente. Mención especial al ceviche con salmón del que tengo que hacer una versión tarde o temprano. Y casi sin tiempo de reposar la comida bajamos a Tudela, pero eso ya os lo contaré en la entrada del hotel en el que nos alojamos. Bueno y como veis este es el Muga de Veloso, un hotel de 4 estrellas, hiper minimalista y del que espero que os hayáis hecho una idea. Bueno, hasta pronto.